Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer saludarles a través de TUDENE y de las Estrellas. Toluca frente a Cruz Azul desde el Estadio Nemesio Díaz, fecha 13 del Toro Mexicano de la Primera División. Dos equipos en diferentes circunstancias, pero me parece que listos por ofrecernos un muy buen partido de fútbol. Revisando todos los detalles, César Arturo Ramos, Palazuelo. Palazuelos, así que arranca el partido. Alrededor de los futbolistas y con ellos mismos, Cabecita Rodríguez. Ahora Orbelín Pineda se quita uno, mete el disparo a Orbelín, la pelota que va a ser el travesaño. Y después Cabecita que la mata así con el pecho, la entrega cortita a Orbelín. Ya, esto no cuenta, hay una falta, sin embargo, el Cruz Azul pone el primer aviso sobre la mesa. Marc Rosas. Sí, y veíamos que la jugada iniciaba sobre todo en banda izquierda por parte del Cabecita. Orbelín hacia el centro, Misael hacia el centro, generan esa superioridad. Encuentra a Orbelín Pineda en el borde del área que normalmente suele sacar ese tipo de trallazos. Ya lo hemos visto muchas veces en clásicos tapatíos, ha notado gol. Muy costosas, muy buenas en el papel, pero que no han resultado. Pero bueno, esto lo amenizarán los diablos. Viene el tiro de esquina, cerrado, sale Chuy Corona. ¡Ay, el cabezazo y el gol! ¡Gol! Les hay que apuntarse la Chuy Corona con esta salida y la pasión que te conecta. Y aquí vemos el festejo de los diablos rojos del peluca. Pedro Alexis Canelo haciendo su sexto gol de la campaña. Ahí está, Chuy Corona, venga para arriba el ánimo. Ajareta Ortega en condiciones de anotar el 1-0. Escobar Orbelín. ¡Uy, aquí está! Cabecita, cabecita, abriéndose para el disparo. ¡Qué bien! Luis García mandando la pelota para tiro de esquina. Respondiendo inmediatamente Cruz Azul para tratar de buscar el gol de empate. Solo y su alma de repente la recepción se le mueve un poco la pelota y la tira. Al mono la tira justamente a Luis García que le manda así al tiro de esquina. Luego Rayados tiene dos visitas consecutivas y cierra en casa frente a los Pumas de la Universidad. El disparo de larga distancia después de un botecito peligroso llega bien a las manos de Luis García. Para John Datán Rodríguez, cabecita, pisando la pelota. No se puede quitar la marca que le estaba haciendo Toño Ríos. Sin embargo, viene Yotun de nueva cuenta para meter el servicio. Aquí Jiménez metiendo esto que va demasiado cruzado y la defensa que tiene que mandarla hacia tiro de esquina. Se está quejando de un fuera de lugar o de una infracción sobre Jaret Ortega. La veremos de nueva cuenta. Ahí está Santiago metiendo esto en otra situación de peligro para Cruz Azul. Sí, creo que se equivoca o tiene el intento al menos de definir. Vamos a ver el correo de tiro libre, directo. ¡Ah! Y el rebate y el gol. Pero está arriba la mano de César Arturo Ramos. Esto no cuenta. Así que seguimos con el marcador de un gol contra cero. Ya no hubo ni siquiera necesidad de revisar. Aquí la tenemos de nueva cuenta. El servicio y está en claro, fuera de juego. Por el 5 y tú de N. Misael Domínguez arrancando. Se sube la motocicleta. Se apoya de esta manera para el ingreso de Jiménez. Que mete este disparo de zurda. El rebate que tiene el cabecita. Lo puede tirar atrás. Quiere pivotear la pelota. Se quita uno. No mete esto a segundo paro que se va desviado de la portería de Luis García. Sin embargo, hay intervención toluqueña. Por lo tanto, esto termina en tiro de esquina. Vamos a ver de nueva cuenta. Santiago Jiménez haciendo buen recorte. Después el disparo con potencia. ¡Cochó! ¡Cochó! Más rapidito que venga el cobro. Pero todo el mundo se detuvo. Misael. Misael tomando la pelota. El pase de apoyo. Otra vez Misael. Jugador habilidoso dentro del área. Se extendió demasiado la jugada. Saque de meta para el Deportivo Toluca. Rayados. Creo que terminó en Coyotes del Nesa. Sí, señor. ¿No coincidieron? No. No, no. Él llegó después. Aquí está Cabecita Rodríguez. Santiago Jiménez acompaña a la jugada. Se quiere quitar la marca. Cabecita lo está consiguiendo. Ahora de zurda metiendo el servicio. Se recupera perfectamente el Toluca para mandar la pelota con Gastón Saura hacia tiro de esquina. No cobra rápido Cruz Azul. Se toma un respiro. Aquí está Cabecita con el disparo. Y muy bien Gastón Saura que no se da por vencido. Que sería lo normal, ¿no? Sí. Aquí el cobro. ¡Uy! La pelota que se le escapa a todo mundo, incluido Santiago Jiménez. Dice César Arturo Ramos que nos vamos al descanso. Con una ventaja parcial para el Toluca de un gol contra cero. Y viene Joao Plata para cobrar este córner. Rubens sale de esa zona. Aquí está el ecuatoriano surgido de la Liga Universitaria Deportiva de Quito. Mete su centro. El remate. ¡Gol del Toluca! ¡Gol! ¡El Toluca! Lo metió Gastón Saura con un cabezazo. Pues ahí está. Aldrete no fue. Aldrete el cañonazo que pega en el travesaño. En el disparo de Rivero. ¡Qué manera de pegarle a la pelota del uruguayo! El balón va al travesaño y se salvó el Toluca Marcrosa. Que es el tercer lanzamiento de falta directa al poste. Y ahora sí. Viene el centro. Pelota en el área. La buscaba Jaretta Ortega. Toño Ríos que la baja. Recentra. Remate. Pasó cerca. Ayotun acércate aquí. Y Yotun la juega para Cabecita. Y Cabecita ¿qué hace? Otra vez con el peruano. El exjugador de Sporting Cristal para Aldrete. El centro. Y el cabezazo que se va por encima. Anticipaba Santi Jiménez. Pide que se marque algo. El asunto es que su remate. Cabecita no puede con Jaretta Ortega. William la pierde. Quería filtrar la pelota Orbelín. Todavía Escobar. Mete centro. Cabezazo. Que se va por un lado. Hay tiro de esquina. Hay un desvío. Y ahí se quedó acalambrado. Oscar Jaretta Ortega. Ahí con el Rivero. Luego Aldrete. Y Aldrete que toca para Roberto Carlos Alvarado. Ya se quitó al primero. Ya se quitó al segundo. Metió centro. El remate de Cabecita. Pegó en el Diablo ese que está ahí atrás de la portería. Buen trabajo de los tres centrales de Toluca. Son los disparos desviados. Ahí está el balón en el área. Cruz Azul insiste. La recuperación ahora es de Aldrete que mete el centro. Sauros se pasa. La tiene Cabecita. Mete centro. Quien remata. Ahí la dejó Santi. Rechazó Ríos. Y la volea de Aldrete se va por un lado. Pues aparece ahí Caraglio. Para tratar de resolver esta situación. Allá viene el centro. Rechaza la saga. Cabecita. La volvió a volar. Cruz Azul al abordaje. Viene el centro. Pelota rechazada por William. La tiene Gutiérrez. Desde ahí le pega. Y García. Oxígeno en ese centro del campo. Más equilibrio Carlos Morales. Y que de momento no solo se está llevando la victoria. Cabezazo de Gutiérrez. Salió el balón con Rubens. Aunque bueno, también el Chepo utilizó ahí como carrilero a Cisneros. Aquí está Michael Estrada. Está de espaldas. Toque atrás. Güemes le pegó. Pasó cerca. Pasó cerca el disparo de Javier Güemes. Quería conducir el balón. Cometió falta. Cruz Azul la tiene con Borja Silva Tazo de Ramos. Terminó el partido. El Toluca regresa a la senda del triunfo. Ha derrotado a la máquina de Cruz Azul. Dos goles a cero.